No vamos a hablar de las isapres, no, no, no vamos a hablar de este tema, no. Te van a caer igual. Sí, porque yo estoy pagando, yo estoy pagando demasiada plata por la isapre, encuentro yo el otro día y dije, no puede ser. Cada día se agranda más la familia. Qué obvio. O sea, no solo no te van a ahorrar la plata, sino que te van a cobrar más encima. No, te vas a hacer. Yo quiero saber si estás con plan maternidad o no maternidad con la cantidad de hijos que tenemos, María López. Casi media docena. No, ya, ya no más, aquí se cerró la fábrica en el último, listo, cinco, ya. Pero igual, confiesa que el otro día me dijo así como, igual me dan ganas. No, sí, ganas sí, pero nos quedamos ahí. Es imposible, no confieso por qué, porque después me retan, pero es imposible. Pero es el grupo que no se puede cambiar a Fonasa, estás a altura, ¿no? Ay, bueno, ustedes ya lo escuchan, estamos con los animadores del Festival de Viña. Bienvenido Pancho Saavedra, María López. Muchas gracias. 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 ¿Cuántas entrevistas llegan ya esta mañana, eh? No, esta es la tercera, la tercera. ¿Estuvimos con Pablo Aguilera? Estuvimos con Pablo Aguilera. Primero, primero que nosotros. ¿Por quién son los de Pablo Aguilera hasta que nosotros? Porque era al revés, era todo al revés. Ah, no, pero... Yo, que Pablito el jefe. Yo encuentro que sí, pues él es dueño. La lucha sorda con Pablo Aguilera, no solo por el estacionamiento, sino por el orden de la entrevista. Aldo, no sea celoso. Es que Aldo, en el fondo, en el fondo, quiere conducir ese programa. Ah, ahí está. ¿Qué quieres ir para la Puda Güell? Solo hay un gallo que me gana en ese target, que es Pancho Saavedra, que es el de la viejita, que sirve a suelo. El de la viejita. Pero estoy como Ruminotti y Isabeleta, que me dicen eso. No, que la viejita y todo eso. Es un público de la tercera edad que es importante. Nuestro público, Pancho, nuestro público. Isabel, tú no se me escuchaba antes de llegar al programa. La verdad que sí, yo estoy asumida a mi edad, no tengo nada que decir. 50 bien cumplido. Ah, que 50, muy joven. ¿Cómo se están preparando? Quiero saber. Les tocó un festival complejo, duro. Está difícil la situación en Viña. Incluso amenazaba el festival en un minuto, pero tomó este carácter solidario, lo cual es muy bueno para ustedes también. Es que ese carácter yo creo que lo tomó desde el primer minuto. No hubo ninguna duda. O sea, todo el mundo se puso a disposición. La gente de la productora, de Bizarro, la gente de los canales. Como que nadie pensó que el festival podría ser de otra forma. Yo creo que inmediatamente cuando comenzaron las conversaciones de lo que estaba pasando, más que cuestionar si se hacía o no se hacía, lo que hicimos fue ponernos a disposición. Es ir a los lugares, estar, tratar de ayudar, levantar campañas, hacer lo que pudiéramos hacer por Viña del Mar. Y nada, yo creo que las cosas fueron, de alguna manera, encauzándose para que hoy día se transforme en el festival de la reconstrucción. Sí, porque además Pancho tiene razón, de repente la gente no sabe, ustedes saben cómo funcionan los medios y todo. Hay cierta organización para poder anunciar las cosas. O sea, inmediatamente cuando esto pasa, todos dijeron ya, esto tiene que ser solidario. ¿Cómo? Hay que ver, canalizar la ayuda con tales instituciones, hay que cerrarlas. Bueno, hay que hablar con los bancos. Se requiere una serie de trámites antes de poder anunciar cómo va a ser el modus operandi del festival. Y por eso, no sé, pues pasan unos días y se anuncia y no podemos anunciarlo al tiro porque obviamente requiere sus mecanismos para cerrar ciertas cosas. Pero inmediatamente, como dice Pancho, se dijo ya, esto va a ser solidario, tiene el giro, tenemos la mejor vitrina para ir en ayuda a la gente. Lo ven más de 200 millones de personas del mundo entero que pueden depositar también. O sea, esto puede tener una ayuda internacional que otra vitrina no la tendría. Entonces todos lo vimos como una oportunidad para levantar la quinta región de manera más efectiva también. Pero María, tú tenés que ser la animadora más acontecida que ha tenido el festival, ¿no? Es verdad. Eso mismo me decían unos jefes el otro día. ¿Te tocó el estallido? Estallido social. O sea, con plan de evacuación y todo el... O sea, había un túnel secreto para que tú y Pancho y... No, y Martín en ese momento. ...arrancaran, ¿no? Le tocó cambiar de animador también. Imagínate lo acontecido que está. No, pero eso no fue acontecido. Te tocó pandemia en alguna medida, ¿no? Pandemia, por primera en la historia, se suspendió dos años el festival. No hemos analizado María Luisa, ¿no? ¿Ah? No hemos analizado a ese respecto. Tú dices, si la yeta soy yo. No, 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 no. Créeme, no me atrevería ir tan lejos. No, pero ha sido... Mira, yo lo tomo, me encanta ver el vaso lleno. Nosotros con Pancho siempre decimos, somos optimistas por esencia los dos. Y yo digo, oye, he ganado una experiencia que efectivamente como que es una oportunidad muchas veces tener la oportunidad de vivir ciertas cosas. Y efectivamente fueron festivales, pero que yo me quedo con que, claro, el de la pandemia, cómo hacer un festival en medio de la pandemia se tuvo que suspender. Pero el del estallido social se hizo en condiciones bien intensas. Y ese festival yo estaba embarazada de cuatro meses. Entonces fue todo muy intenso. Y este ahora que nosotros también nuevamente lo vemos como una oportunidad para ir en ayuda a la quinta región, de la reconstrucción. Bueno, nosotros con Pancho fuimos al tiro, apenas pasaron los incendios y todo. Pero es distinto llegar con una cosa mucho más masiva. Ahora, hablemos un poquito del certamen, porque hemos hablado poco del festival propiamente tal. A mí me tiene impresionada Bocelli. Que me agotó entrada, pero yo no alcancé a meterme porque tengo una familia en Talca que quiere venir a verlo todo. No alcancé a meterme y se agotaron las entradas. A mí me quedan dos entradas. Vamos, Pancho, vamos, Pancho. No los puedo vender. Es que a nadie le queda dentro. No me queda nada, no, no me queda nada. De hecho, los primeros que se acabaron fueron esos. No digas eso que hay 54 personas fuera de la radio. ¿Cómo vas explicando tú estos fenómenos musicales que se instalan en el Festival de Viña? Que uno dice, wow, ¿por qué pasa esto en este festival? A Bocelli se van a caer dos gallos al coro porque dicen que no cae más gente arriba, ¿no? Es que yo creo que va a marcar de verdad un antes y un después en la historia del Festival de Viña. Lo que va a ocurrir en el escenario va a ser realmente impresionante. O sea, tampoco podemos adelantar las sorpresas que se van a vivir esa noche. Pero lo que pasa con Bocelli en el momento de su carrera que llega, siendo una de las voces más importantes también, un hombre con 30 años de carrera, con 100 millones de discos vendidos en el mundo, con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, un hombre con tantos premios y tantos reconocimientos y con una voz que para los pelos, va a llegar a la Quinta Vergara en un gran momento de su carrera y en serio que va a marcar un antes y un después. No se esperen así como, no, esperen un momento épico en la Quinta Vergara con Andrea Bocelli. Va a ser uno de los grandes shows de la historia del Festival. Pancho, ¿cuándo fue la primera vez que te paraste frente al espejo y simulaste ser el animador de Viña del Mar? Nunca lo hice. Hay gente que se va a referir al espejo y se pone la banda presidencial. Me encanta, Aldo. Yo creo que cuando chico... No, yo creo que cuando chico... Tú sabes que yo cuando chico le pedía a todas mis primas, mis tías que se disfrazaran y yo hacía chavo en la casa y las presentaba. Yo era el animador. No me habías contado eso. Sí, pues era el animador. Y de hecho, hoy día mi prima me mandó una foto donde salgo con un traje plateado. No sé si quería ser la Raquel Arganduño en esos años. Yo planteaba Gustavo, planteaba Slim Fit. ¿Por qué salía con un traje plateado? Miraba al pueblo y decía, yo soy de allá. Yo soy de allá, soy de la galería. Y con sentido del espectáculo de chico. Con sentido del espectáculo de chico, sí. Y no es por parte. Pancho, seamos sinceros que en provincia el Festival de Viña tiene un carácter muy relevante. Pero de juntarse, de estar allá, de hacer un picoteo en torno al Festival de la Canción de Viña del Mar. Es el panorama. O sea, es un panorama de poner pantalla, de poner un televisor grande, lo que sea. Pero juntarse con la familia a ver el festival. Como es la Teletón, como son los grandes partidos de fútbol también. Para todos, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene una historia de chico con el Festival de Viña? O que fue, o que lo veía, o que tiene un recuerdo con alguien de la familia. ¿Cuál fue tu peor? Yo soy de los que no puedo ver cuando estoy pasando vergüenza. Lupita Ferrer, me tuve que esconder detrás del sillón. ¿Ya? ¿Cuál es tu peor vergüenza en el Festival de Viña? Como que yo había vivido... Es como tú que no podías seguir viviendo en pantalla. ¿Como animadora o como... No, no, pues como espectadora. Chuta, no sé. Vergüenza el festival... Ay, no, porque... Yo nervio. Yo nervio con humoristas. Sí, pues, da nervio. ¿Cuál es la guata? A mí chucha, tengo que decirlo. Ah, uy, yo también. No le he gritado a todo. Yo no fui de los que disfruté. No fue de los que disfruté. No, yo lo pasé pésimo. Me dio pena. Me dio pena, me dio entrevergüenza ajena. Como que lata cuando ella se entere. Y le encontré toda la razón que volviera a la gallota. Horrible, horrible. Sí, sí. Y también la Natalia Cueva. Vanessa Miller cuando... Pero no... La Argentina. De angustia. La grande Argentina. De angustia así como... Ay, como Antonio, sálvala. Pero yo el momento que sufrí de la Habane fue cuando enfocan a la Liliana Ross. A su madre. A su madre, en primera fila, viendo como el monstruo se estaba devorando a su hija. Eso lo encontré. Eso, eso... Ay, sí, como que son esos momentos que uno dice, no, 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 por favor. Fíjate que cuando a un humorista le va mal, apago la tele. Sí. Son jóvenes ustedes, yo... Yo sufro por Miriam Maquiva todavía. ¿Todavía pata a pata? Sí, pata a pata, en el año 72, ¿ah? Oye, Pancho, ¿hoy estudiado mucho? ¿O es parte de tu ADN el festival? Mucho. Pero mucho. Sí, no, es parte del ADN. Yo tengo una historia bien larga con Viña. Yo partí en el Festival de Viña del Mar trabajando en una radio Curicó, en la radio Libertad AM, y me acredité en esos años en que Mega tenía el Festival de Viña. ¿Se acuerdan cuando hizo esa alianza con Televisa? ¿Cuando vino Luis Miguel? Que vino Sofía Vergara. Está en la ordinaria del patio de las canteras todavía, ¿no? ¿Cuándo? En los de los Higgins, no. No, otra vez, muy joven. Muy joven, muy joven. Ahí muy joven, ahí muy joven. Pero cuéntalo, Mateo, ¿quieres decir impactantemente Mateo? Bueno, es que lo que pasa es que me acuerdo latente que yo entrevisté a Shakira en ese momento y con un teléfono, con antena, y hacía todos los contactos para la radio de Curicó y entrevistaba a los artistas. Así parte mi historia también trabajando para Viña. Después viene todo el tema de las reinas, que durante 10 años sacamos las reinas del Festival de Viña seguidos, que era una competencia que yo me acuerdo que me llamaba la directora de Canal 13, la Meme Duche, en esos momentos, y me decía que era súper trascendental sacar a la reina. Entonces se transformó en una cosa como... Y nadie te ganaba, si era el jefe de campaña, pero... Ganaste el dialino, ¿no? Eran 7 o 10. Una vez me regalaron un anillo a mí, ¿puedo creer? Un anillo como con 7 diamantes, pero eran más falsos los diamantes. También tenías voto. ¿Botox? Sí, voto. Ah, voto. Dije, la pregunta jugada, la pregunta jugada Isabel Colosa, ¿o no? Isabel, me dejé de poner votox por si acaso. Te leí, te leí. Hacé como mis arrugas hoy día. La pauta que nos llegó para los animadores de Viña venía específicamente marcado que no podíamos hablar de ese tema. No, es que cuando tú, yo me acuerdo cuando tú hacías las campañas, acuérdame que yo cubría para distintos canales. Toda la razón. Yo veía como... Y yo les iba a dejar donas. Y siempre sacaba votos. 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 La prensa, la prensa acreditada siempre estaba mal al provinciano, ¿no? Siempre. 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 Al provinciano, como que la gente del Festival de Viña no era muy amable con los que éramos de provincia y nos hacían la cosa bien difícil, bien difícil. Así que yo espero que siempre la gente de comunicaciones y los equipos de prensa se la hagan bien fácil a las personas de regiones porque llegan con mucho sacrificio, los presupuestos son muy menores y de repente tienen que ir incluso ellos autosolventando sus gastos. Para poder despachar y para poder también crecer dentro del mundo de las comunicaciones. Me identifico mucho con el periodista de región. Así partí yo también. Entonces, claro, yo siempre he creído que el periodista de provincia tiene una historia mucha más dura que el periodista de Santiago que va más regalón. Me gusta la reivindicación. María Luisa, ¿quién es más simpático, Martín Cárca o Pancho Saavedra? A la pregunta mesa. No está en la pauta. No está en la pauta. Espera las comparaciones, Aldo. Son muy distintos unos de otros. A ver, quería llegar a eso. No, pero cinco características diferencian a uno al otro. Cinco características de uno y cinco características de... Demasiado, demasiado. Menos mal estamos en la radio oficial. No, pero si Martín es un tremendo amigo también, comunicador. Mira, pero son distintos, pues. No, yo los quiero muchísimo a los dos. Se reía poco, Martín se reía poco. O se nota menos, digamos. Son súper distintos. Son los dos muy buenos trabajadores. Pero di cinco de Martín y cinco mías, pues no nos comparís. Es que cinco es mucho. Sí, es demasiado. Bueno, son los dos buenas personas que partamos por una cosa esencial para poder trabajar. Y ahora habla de mí, dime, 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 dime. Y los dos aplicados. Estoy pensando en las de Martín primero, pero son los dos aplicados. Pancho tiene una personalidad muy cariñosa. Es como protector también. Tiene una cosa así como nos hemos hecho muy, muy amigos. También yo, mis amigas de Martín, que vivimos momentos, imagínate, tensos. Fueron tres años. Obvio. Pucha, no sé, pues son los dos muy diferentes cada uno con el otro. Te complicaste, yo habría hecho unos rubios. Nada más. Y el otro se tiñe. Exacto. Y el otro se tiñe las canas. Pero son los dos tremendos compañeros. María Luisa, ¿y dentro de este año qué desafíos ves tú? ¿Qué cosas ves que pueden ser complejas de manejar? Dentro del certamen, dentro de lo que viene para el festival. Bueno, obviamente, estar en el tono primero de lo que pasó. Yo creo que eso es lo primero porque estamos hablando que hay cientos de personas fallecidas, miles que perdieron sus casas. Y por eso hay cierto, nosotros con Pancho hemos trabajado mucho que estemos en el tono de lo que es eso. Independiente de que el festival sea una fiesta de todos los chilenos. ¿Has podido conversar con los vecinos, con la gente? ¿La gente quiere el festival? ¿Que se haga el festival? Sí, sí. ¿Quiere que se haga? ¿Quiere que se haga? Nosotros con Pancho, de manera separada, pero fuimos al tiro. Apenas pasaron los incendios, fuimos, incluso estuvimos por los matinales. Y después fuimos nosotros también. ¿Quiere que se haga por una cosa muy sencilla? Yo te diría que básicamente por dos. Una, porque si queremos levantar la quinta región, el festival de viña ayuda mucho. Ayuda desde económicamente, con el motivo solidario que se está haciendo, y laboralmente. Para la quinta región siempre ha sido muy importante entrega 5.000 puestos de trabajo directamente, más de 20.000 indirectamente, como ayuda a la gastronomía, hotelería. O sea, todo ese rubro se ve muy beneficiado. El mundo artístico también, que estuvo tan herido también para la pandemia, que no fue hace tanto. Entonces son rubros que son complejos. Entonces, obviamente ahí quieren que llegue la ayuda. Y saben que mientras más se hable de la quinta región y estén más en vitrina, la ayuda es más rápida. Si cuántas veces uno escucha, pucha, ya pasan. Y después a los cinco días la gente se olvida y dejan de hablar de nosotros. Y esto va a tomar tiempo, porque es mucho el daño. Entonces ellos entienden claramente que es lo mejor que les puede pasar el festival de viña. Entonces sí quieren que se haga. Y por otro lado, la parte anímica también. Nadie me ha dicho así como, oye, que no se haga. O sea, uno lo lee de repente el hater en redes sociales, como que descuadrado muchas veces diciendo que no, que no se haga. Pero cuando estuvimos en Viña del Mar, cuando estuvimos recorriendo todos los lugares que estaban afectados, de verdad que ninguna persona me dijo, no, al contrario, era como buena onda, que te vaya bien, mucho éxito en el festival. Oiga, que no lo suspendan. Queremos que el festival se haga. Es importante para poder reconstruir. Yo escuchaba a una persona que dentro del caos de los incendios, que él decía que se suspenda porque no están las condiciones, porque es un gastadero de plata. Yo creo que hay que aclarar que no es un gastadero, más bien el municipio recibe plata por el festival, que además genera trabajo, genera empleo, genera empatía. Yo creo que es una oportunidad. Yo lo veo por ahí. Por eso es como que uno está permanentemente aclarando el municipio. Sí, es importante aclararlo y es importante decirlo, es importante que la gente se entere, porque no nos podemos quedar con lo que escribe alguna persona en una red social y muchas veces mintiendo descaradamente acerca de estos temas. Da mucha rabia y nosotros hemos tenido que ser bien prudentes también, porque hay una comisión, porque está el municipio, porque están los canales de televisión. A veces te dan ganas de salir a defender, pero claro, uno tiene que esperar el momento y que acá hay toda una estructura que no te permite de pronto hablar en el momento en que tú tienes muchas ganas de hablar. Pero está bien, porque uno que es de mecha corta está súper bien que mejor. Hay que respetar la estructura. Te vas a tener que controlar Pancho Saavedra durante el set. No, 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 no te controlís. No, que sea él, que sea él. Oye María Luisa, tú que ya has tenido mucha influencia en el festival por la cantidad de años que llevas como animadora. ¿Por qué no me ayudas a ir a la campaña para traer a Village People? Yo encuentro que sería un invitado, o sea, siguen siendo los mismos. Por ahí que yo tengo alguna injerencia de a quién traen como artista. Pero si la tuvieras, ¿a quién traerías? Los Rolling Stones. Ah, mira. Es mi banda, así como si tú me decís que sueño en la vida. Es mi banda, pero así ya no favorita. Los amo. Si se soñara con presentar a algún artista mundial, serían los Rolling. O sea, si Pancho te roba la tarjeta esa noche, tú lo matás, digamos. Es que él jamás haría una cosa así. Somos una dupla. Pancho. Pero te lo juro que no, Aldo. Yo soy... ¿A quién traerías? No, 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 no inventes eso. Eso es como que yo quiero protagonismo. No, no, para nada. Yo te juro por Dios que jamás haría... ¿Sabes lo sencillo que...? ¿Qué? ¿Qué con él? ¿Me robó todo el protagonismo en un programa? Mentira, nunca. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Nosotros hicimos un programa juntos con Aldo y no nos topamos nunca. No, una vez nos topamos. Una vez. Una vez, una vez. Una vez. Sí. Y tú me robaste todo el protagonismo con la niña de los bronceadores, acuérdate. Pero no, eran unas cuestiones de que me traigan de Tahiti. Ella por la de los... Esa, esa, una cuestión. Se ponían unos aceites en el cuerpo y tú estabas ahí, fascinado. Yo te robé el protagonismo y tú me robaste los 14 frascos que nos había regalado. ¡Eso es verdad! Me llevé yo los bronceadores. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Pancho, la gente de repente no sabe. Ellos le hicieron. Es muy imponente en presencia. Porque Pancho mide 1,90. 1,90. 1,90. Entonces, como que llega y yo la primera vez, no le pasó. Como es muy grande. Entonces, como que se impone en presencia. No lo conozco hace tanto tiempo que... No, que él mide de arriba, yo me iba para el lado, digamos, de decir. Cosa que se equiparaba. Pero te tapaba, Waldo. Mira, pero te estabas preguntando cuál sería tu... Si tuvieras, pudieras elegir parrilla. ¿Quién te habría gustado que estuviera? Igual está... Ay, bueno, artista. Está Men at Work. Yo encuentro que a mí me gusta Men at Work. Muy ochentera. Muy ochentera. Bueno, Men at Work. Buenísimo. Qué atrope. No, pero imagínate. Es que es extraordinario para toda la edad. Es Andrea Bocelli, ya. Imagínate. Bueno, mira. Mi hija, que tiene 13, quería ir el día a Bocelli. No por Bocelli, sino por Miranda, obviamente. Entonces, hay una buena combinación familia. Hay una linda combinación. Sí, está interesante eso. Mira, yo creo que me quedo como con artistas que a lo mejor ya no están, que me hubiese gustado presentar, de que soy fanático. Puta, es que no sé... Pero todavía quedan más festivales. No, así quedan más festivales. Sí, o sea, no... No en esta licitación. No en esta licitación. Vamos a ver qué pasa para las próximas. Pancho, aprovechemos la situación de privilegio para pedir algunas cosas, ¿o no? Pedir algún... ¿Verdad no es la televisión de antes? ¿Verdad no es la policía? 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 Bueno, pero la televisión de antes, mira cómo era. Si ya ha cambiado mucho la cosa. O sea, tú lo sabías, po, Aldo. Bueno, y trajo a Yuri. Cáchate. Nosotros, mira, yo lo único que te puedo decir es que la Mari maneja muy buena información. Nos ocultaron la parrilla todo el tiempo, todo el tiempo. Y nos ocultaron al último artista que era Andrea Bocelli. Y ahí entre los ejecutivos se miraban, se secreteaban, se decían cosas. Y de pronto, la Mari me dice, lo oído, es Andrea Bocelli. Lo escuché. Esta anécdota es extraordinaria, porque se peleaba lo ejecutivo. Sí, no, y después así como que un día iba a la mesa, así como, ya, ¿sabéis que no seas latero si es Andrea Bocelli? O sea, ¿por qué no confían en nosotros? Ustedes tienen que confiar en nosotros, somos los animadores. ¿Por qué nos ocultan la información? O sea, ¿dónde está esta alianza fraternal que teníamos que hacer? Y no podían creerlo. Llamaban a la Mari. ¿Por qué sabías quién era? No, y se quieren reír. Los del 13 casi generamos conflicto, porque los del 13 les decían, ustedes le contaron a la Mari y nosotros no le habíamos dicho nada, entre ejecutivos. Y nosotros no le habíamos dicho nada, Pancho. Y entonces llegaba la cata, ponte tú y decías, chuta, yo no sé si es el Fido capaz que le haya contado. Y yo no le conté, les juro. Fido, tú le contaste a la Mari. No, yo no le he contado, pero ¿cómo y cómo sabe? Bueno, y entre los ejecutivos peleados, si alguien me había contado, y en verdad, ¿sabes lo que había pasado? Había movido un carrete que había hecho Pancho para todo el equipo, y yo lo escuché. Escuchamos a los de Bizarro que estaban conversando. Honestamente, ustedes dos son muy bocotas, por no como... Esa era Antonio Santi. Somos de boca grande, sí. Exactamente. Somos de boca grande, pero somos... Santi era una tumba, la soloneta no contaba nada, ustedes dos son... No, nosotros somos más angustitos de palta. Somos angustitos de palta. Hasta que noticias de esto no se cuentan y nos lo llaman a la tumba. Son súper... ¿Cómo es la palabra? Soldados, bien mandados. Sí, sí, sí. Somos soldados. Yo quiero preguntarles por el humor. ¿Les complica? De repente se preparan mucho. María Luisa, tú has estado más años en esto. ¿Se preparan mucho por si le va mal? ¿Tienes algo para salir de eso? Porque siempre está el dolor de guata, ¿no? Ahí. Tenía un par de chistes para dar una situación. Una vez en un festival, yo me puse a contar chistes de los puros nervios. Después es un humorista, pero no, no es viña. No, sí. Sí, uno se prepara, pero como la experiencia, al final los momentos difíciles es pura improvisación. Uno no dice nada de lo que había pensado, porque es al final lo que uno sienta arriba del escenario. Entonces, por lo menos los momentos más complejos ha sido lo que se va dando, lo que a uno le nace en el corazón decir, y es pura improvisación. Desde el cariño, desde donde uno trata también de que la otra persona salga como merece salir. ¿Ustedes tienen una relación con los humoristas que, por ejemplo, se juntan antes? Es que los hemos ido a ver a todos. A todos. O sea, a todos los conocemos, los hemos ido a ver, y yo creo que en eso hemos sido bien aplicados. Porque también queremos conocer un poco las rutinas que vamos a presentar, porque algunas bajadas las podemos hacer con respecto a sus rutinas. Pero sí, o sea, a mí me ha tocado leer o conversar con la Mari situaciones de que si le va bien o le va mal, porque en el fondo ella tiene la experiencia y ella tiene la expertise en despresentar a algún artista que le vaya mal. Pero ahí estamos como conversando, qué se hace, de dónde, desde qué lugar, si le das la oportunidad de seguir o no. No sé, hay muchos elementos que se van conjurando. Pancho, ¿a quién le agarre esta actuación de Viña? Pa' bien, digamos. Pa' bien. Sí. Es que yo creo que todos mis momentos laborales se los dedico hoy día a mi hija. Sí, porque es lo más importante que me ha ocurrido en la vida. O sea, mi hija, aquí no hay lugares que hablan, no hay festival de Viña, no hay nada, nada que sea más importante que ella. ¿Te va a acompañar? Sí. Todo esto, por culpa de María Luisa, yo quería primero que no fuera nadie. Nadie, nadie, nadie. Y así lo dije. Y así lo dije, está en un programa de televisión. Pero después María Luisa fue, habló con mi marido y le dijo, no, o sea, ustedes tienen que estar allá. Chao. Así que ahora estamos todos embarcados y se dan todos para allá. Súper importante. Para mí es que le dije, mira Pancho, es el desafío profesional más grande de nuestras carreras. Es la persona que te va a decir la verdad. Y en los momentos más complejos, lo que a mí me ha pasado es que de repente cuando uno entra como en un momento muy tenso, al final tú la persona que más confías es como en tu pareja. Entonces a mí me pasa que cuando, no sé, pasa una pifadera grande o pasa algo así, le digo, ¿cómo lo viste? Y uno le cree, no, ¿sabéis qué más? Aquí se equivocaron en tal, aquí, porque lo ejecutivo uno confía, por supuesto y todo. Pero también hay intereses creados en que, ay, no lo vayamos a estresar, uno necesita la información como apoto pelado real. Entonces le digo, ya, ¿qué opináis de esto? No, esto fue así, ella sí. Entonces le digo, ¿y cómo en algo tan importante no va a estar tu hija? Imagínate ella sentada en el escenario y ese recuerdo que te vea en ese espectáculo que es súper impactante. Sí, es bien impactante. Para los niños es impresionante, no se los olvida nunca. Entonces, obvio que tienen que estar, si uno lee cualquier biografía de cualquier persona en un momento importante, te dicen, el apoyo de la familia, obvio que familia es una cábala. Pucha, queremos desearles la mejor de la suerte del mundo. Gracias. Más allá del desayuno que nos hayan hecho de haber ido a donde Pablo Aguilera. No, ya, lo táctico. Aldo, no sea rencoroso. Es que no sé si crees que ande entrevistas todavía este día y que, pucha, que lo pasen bien y que ojalá volvamos a poner el foco en viña. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y que se junte plata porque van a estar abiertas las cuentas, ¿no? Sí, va a haber un código QR que va a estar en la pantalla y la gente lo va a poder escanear y va a entrar directo a la cuenta. Y ya se dijo para quién, se dijo en el punto de prensa, ¿no? Sí, se dijo. Desafío, levantemos chile y techo. Perfecto. Entonces, va directo a la reconstrucción. Hay que reconstruir escuela, hay que reconstruir casa, para allá va la plata. Y nada, mucha suerte a los dos. Gracias por haber estado contándonos los detalles. Gracias, Isa. Que lo pasemos bien. A pasarlo bien. Sí, a pasarlo bien. Y nos vemos allá, ¿no? Eh, no sé. ¿Ustedes van o no? No, Sandra, Sandra. Sandra es nuestra embajadora del Festival de Vida. Beso gigante a los dos. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pancho. Gracias, María Luisa. Escuchar y conversar con una pizca de buen humor. Es que estar en la radio es como estar en casa.